Recordemos ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y en este marco nosotros le vamos a dar la bienvenida a la radio y al canal del ECO a informadísimas al Dr. Federico Weinsberg, es oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming y lo tenemos conectado. Doctor, bienvenido, los saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Hola. Hola Cecilia y Andrea, un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias por atendernos. En un día, siempre vienen bien estas fechas especiales para recordar, pero sobre todo para prevenir, ¿no? Porque el cáncer de pulmón es una patología, es una enfermedad realmente que tenemos en qué porcentaje en nuestro país. Es una enfermedad que es impresionantemente frecuente, tuvimos 12.000 casos en el último año, un poco más frecuente en hombres que en mujeres, 7.000 y 5.000 tuvimos en nuestro país en el 2020. Y más importante, si bien dentro de la frecuencia es la segunda en mujeres y en hombres, es la más mortal de las enfermedades oncológicas. Se lleva el 15% de la mortalidad por cáncer. Por lo cual, como ustedes están mencionando, las actividades preventivas y la posibilidad de concientizarnos es fundamental. Bien. Doctor, por lo general, siempre hemos escuchado a los médicos, a sus colegas, decir que el cáncer, en líneas generales, es asintomático. En particular, ¿este tipo de cáncer tiene alguna manifestación? Dentro de los tumores de pulmón, algunos síntomas que nos deberían hacer pensar en este tipo de diagnóstico incluyen el aumento de la tos, la falta de aire, tos con sangre, la palpación de algún bulto extraño en alguna parte del cuerpo, la pérdida de peso, la disminución del apetito, son algunas de las cuestiones que nos tienen que hacer pensar en un síntoma de alarma para consultar al médico. Sí, a veces no es tan fácil de detectar, ¿verdad? Porque, bueno, a ver, lo hablo en forma personal, lo transité lamentablemente con mi papá y no, es como que no es tan sencillo darse cuenta hasta llegar al diagnóstico. Es cierto, muchas veces definimos que esta patología es, tiene alta tasa de mortalidad por el hecho de que es diagnosticada en forma tardía. Y aprovecho para comentar que, más allá de que las pautas preventivas van a apuntar a disminuir el tabaquismo, que por suerte en nuestro país y en Latinoamérica en general viene disminuyendo su incidencia, es importante destacar que en aquellos pacientes que sean fumadores o que hayan tenido un hábito importante de fumar en los últimos años, entre los 50 y los 80 años, es recomendable la realización de una tomografía con baja intensidad de dosis, por lo cual no es tan necesario de irradiar mucho para poder llegar a obtener las imágenes principales para intentar diagnosticar este tipo de enfermedad en estadios más tempranos, similar a una mamografía o con papas. Bien, allí nombraba, bueno, el consumo de tabaco como uno de los principales factores de riesgo, pero ¿cuáles otros podrían sumarse? Dentro de los factores de riesgo clásicos podemos llegar a mencionar el consumo de alcohol, la escasa actividad física, el sedentarismo, en otros países es más importante los peligros de un gas que es el radón y ciertas exposiciones laborales pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, pero las exposiciones en general de actividades que tienen relaciones con humos como el bombero ha sido reportado o tiene cierto tipo de asociación con muchos tipos de tumores, las actividades mineras, los que están en contacto con ciertas actividades y descargas industriales pueden tener un riesgo más aumentado de cáncer. Sin embargo, la actividad preventiva está dedicada al paciente que tiene hábito de fumar o ha fumado una gran cantidad de tiempo en su cuerpo. ¿A partir de qué edad se da con mayor frecuencia el cáncer de pulmón? En general, nosotros lo advertimos en pacientes que tienen arriba de 50 o 60 años, sin embargo, estuvimos aprendiendo en estos últimos años que existen distintos tipos de tumores de pulmón y hay ciertos tumores que afectan en mayor frecuencia a la mujer y en personas más jóvenes que se caracterizan por ser biológicamente distintos. Y si bien el escenario hace 5 años del cáncer de pulmón era muy pesimista, el único tratamiento que teníamos era la quimioterapia, hoy en día algunos tipos de tumores es importante estudiarlos en forma biológica porque existen tratamientos dirigidos que incluyen inmunoterapia o pastillas orales para el tratamiento y quizás es importante dedicarse un tiempo relevante a estudiar bien qué generó el tumor o cuáles son las características biológicas para poder dar un tratamiento que hoy llamamos de precisión. Como avanzado, digo, la medicina en todo esto. Totalmente. Lo que sí, y imagino en esto hubo un retroceso, doctor, recordando que estamos hablando con el doctor Federico Weinsberg, oncólogo clínico del Instituto Fleming, lo que sí no ha sido bueno, sobre todo para esta disciplina, es la pandemia. Imagino que muchos, bueno, han tenido problemas para continuar con su tratamiento o, de hecho, llevar adelante un control médico. ¿Han visto particularmente en este año algo en relación al tema? Claro que sí. Se plantearon muchas dificultades a partir de la pandemia. Primero, diagnósticos más tardíos y con enfermedad más avanzada, menos consultas, mayor tiempo de dilatación entre las derivaciones y en el hecho de generar el diagnóstico. E incluso, justamente en la patología pulmonar, los síntomas que son característicos como la tos, la falta de aire y quizás la presencia de fiebre, han tenido que, aquellos pacientes que tenían estos síntomas tuvieron que hisoparse o muchas veces aislarse, también motivando demoras en el tratamiento. Por lo cual, ha generado su impacto en la pandemia. Y quizás en este momento, en donde tenemos un panorama más veraniego, tenemos la oportunidad de generar más conciencia para la consulta. De todas maneras, siempre nos gusta quedarnos con el lado bueno y muchos de los que son detectados pueden salir adelante, ¿verdad? Tal cual. Ha cambiado, como mencionamos anteriormente, el paradigma y aún en diagnósticos de enfermedad avanzada, es decir, que se detecta también fuera del pulmón, encontrar tratamientos de precisión ha cambiado ampliamente el panorama de supervivencia, la mejoría de calidad de vida y en muchas ocasiones no tener que dar tratamientos tan tóxicos para poder mantener a los pacientes con mayor capacidad de resistir a esta enfermedad por muchos años, más de los que pensábamos que íbamos a poder enfrentar hace 5 años. Bien, doctor, lo dejamos seguir adelante con su tarea. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO en Tandil. Ha sido muy amable. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo esperamos acá en Tandil, en un ambiente saludable, aire puro, para que venga a vacacionar, que es muy joven, así que lo esperamos acá. Muy bien. Muy bien, el doctor Federico Weinsberg, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming. Tuvimos esta comunicación en el marco del Día Internacional por la lucha del cáncer de pulmón.